Néstor Batí a Maturá ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Ah! Yo debería meterla en la zona Éxito, te voy a meter el barro Te lo veas Es bien, te voy a meter el barro ¡Ah! ¡Ah! Yo me voy a meter el barro ¿Cómo era el que? ¿En Carumbén? Carumbén se llamaba, ¿el salto? Listo, Sergio, fuera